Ya, ahora vamos a ingresar a Excel y vamos a activar el complemento que es PowerPivot Si ingresamos primero a Excel Haremos un libro en blanco Ya, y vamos a activar el complemento de PowerPivot ¿En qué versión? Esta es la versión 2016 Entonces, hacemos clic en archivo Luego, hacemos clic en opciones Nos ubicamos en, en este caso, la categoría de complementos Y acá en la parte inferior dice administrar ¿Complementos de Excel? No Vamos a elegir acá, dice complementos con Complementos con, y hacemos clic en el botón ir Nos aparece la ventana de complementos Y acá nosotros vamos a activar la opción que dice Microsoft PowerPivot para Excel Y aceptamos Nos vamos a dar cuenta que se activó una nueva pestaña En la parte superior, en la cinta De nombre PowerPivot Ya está, acá está el modelo de datos, acá está su entorno Podemos crear medidas Son fórmulas Vamos a crear lo que son indicadores, que son los KPI Agregar el modelo de datos, actualizar la información Si queremos cargar, vamos a administrar Y acá va a cargar el entorno de PowerPivot Tenemos tres pestañas Inicio, diseño y avanzadas En inicio tenemos grupos como portapapeles Obtener datos externos Acá la opción para poder cargar Las distintas fuentes De datos, como SQL, como Access De otros orígenes Vamos a encontrar otro tipo de fuentes Como Oracle, Grady, C-Base, Informit, IBM Desde archivos de Excel Desde archivos de texto Desde el modelo de notas Podemos cargar las tablas Tenemos acá la opción de formatos Ordenar y filtrar Cálculos Y por acá el grupo ver Tenemos la vista de datos O la vista del diagrama En este caso está vacío Porque no hay nada que hemos cargado todavía Tenemos la pestaña de diseño Correcto, donde opciones de cálculos Tenemos acá el grupo de relaciones Para poder relacionar las tablas Y tabla de fechas Que posiblemente podemos ir también creando Entonces es un poco el entorno de PowerPivot Ok, entonces nosotros podemos cargar Las distintas fuentes Vamos a cargar una fuente De Excel, ¿ya? Para ver cómo trabaja Hemos abierto el archivo de Excel ¿Cierto? ¿Sí? Tenemos acá el entorno de PowerPivot Vamos a cerrarlo Entonces, imaginemos Acá vamos a empezar Yo tengo el archivo Un archivo en blanco Lo voy a guardar Voy a poner ejemplo 1 Ejemplo 1 Ya Vamos a cargar acá Vamos a ir a administrar Y acá vamos a elegir Inicio La pestaña inicio De base de datos Acá dice de Access O podemos hacer clic de otros orígenes Acá también está Access En este caso vamos a trabajar de Access Lo primero que me está pidiendo es la ruta Buscar dónde se encuentra Vamos a ir a examinar Hacemos clic en examinar Vamos a buscarlo Escritorio Y ya está Ingresa que dice Nectuno Digo que abrir Ya está Y alguna vez de datos Te puede pedir lo que es el usuario Si trabajas en una empresa Te pide que te identifiques en este caso Que valíes la información Para que puedas tener acceso Entonces en este caso En este caso La persona que está encargada De la información En este caso Del sistema Te tiene que dar autorización Para que tú puedas Hacer la conexión A la base de datos de la empresa Para poder descargarlo La información que tú quieras Entonces ya está En este caso no tenemos nada Siguiente La primera acción dice Escribir una consulta A través de SQL Si tú manejas SQL Puedes crear la consulta Si tú no conoces En este caso La opción de código Trabajas por la más simple Que es la más fácil Es seleccionar una lista De tablas O sea Tú puedes elegir acá Mira Siguiente Y acá puedes elegir Acá están las tablas Mira Y acá debajo Están las vistas Entonces tabla ¿Qué tabla quiero importar? Quiero importar categoría Quiero importar cliente Compañía de envío Detalles de pedido Empleados Pedidos Productos y proveedores Todas estas son las tablas Que deseo importar Ya está Hacemos clic en finalizar Y lo que va a suceder A continuación Va a cargar todas las tablas ¿No? Ya entonces Una vez que hemos cargado Vamos a dar clic en la Opción cerrar Ya entonces Ahí tenemos la primera tabla ¿Sí? La primera base de datos Hemos podido cargar A PowerPivot Veamos acá La vista de Vista de diagrama Hacemos un clic Y lo que vimos En antes En Access También lo podemos Insolverar acá ¿No? Acá tenemos los proveedores Acá están los productos Detalles pedidos Los pedidos La categoría Proveedores Acá están Los clientes La compañía de envío Y los empleados ¿No? Ya Y ahí vemos un poco Las relaciones que se dan Entre las tablas ¿No? Relación de uno a muchos Ya Entonces Hasta acá hemos cargado La primera Hacia todos Vamos a Cerrar Un momento Ya Está cargada Guardamos los cambios Gracias Otro No 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 No